Con el fin de optimizar el proyecto de las escorrentías, desde la Municipalidad de Ibarra, a través de la Dirección de Obras Públicas, se extendió algunas recomendaciones al Instituto de Contratación Pública ICO en torno a los diseños de los microdiques que este fin de semana soportaron la fuerza de la naturaleza registrada por las intensas precipitaciones. El ingeniero de obras públicas, dado que su especialidad es precisamente la ecología, es geólogo precisamente, es un especialista en esto con 30 años de experiencia en el campo. Por lo tanto, él se ha permitido hacer algunas observaciones, tanto al contratista como al Instituto de Compras Públicas, al administrador y al fiscalizador. En los que ellos han estado de acuerdo, si bien es cierto que todavía estamos en proceso, están construyendo recién, sin embargo, yo creo que estamos a tiempo para hacer algunas correcciones. Lo que hemos coordinado es para que el contratista y el fiscalizador, conjuntamente con el municipio, hagamos una reunión con los diseñadores, para que ellos también evalúen el diseño realizado y también colaboren en la mejora de la obra como se está diseñada. Se tiene previsto solicitar rediseños de los diques o mejoramiento de los mismos. Es decir, estamos pidiendo una mayor coordinación. Los representantes municipales aseguran que no recibirán una obra en mal estado. El fiscalizador lo que va a solicitar es que se repongan nuevamente los micro diques que han colapsado, porque parte de la recepción del municipio, que a partir de la recepción será la responsabilidad nuestra, nosotros no podemos permitirnos recibir una obra que no estemos de acuerdo o esté garantizada. A decir del administrador general del GAD Municipal de Ibarra, los micro diques permitieron en parte evitar desastres de mayor magnitud. Todo el proyecto que se está elaborando cumplió su función, si no veamos lo que pasó ayer en Esmeraldas o ayer en Quito. O sea, por más micro diques o por más obras civiles que hayan, vieron como se inundó dos metros de altura en todo el norte de Quito. Entonces aquí realmente yo creo que pudimos evitar algunos desastres. No hubo las inundaciones consabidas que se han presentado en años anteriores, más bien lo único que hubo es un poco de deslizamiento de la tierra que originalmente está prevista por el movimiento de tierras del parque. Al momento maquinaria de la empresa contratista intervienen las zonas afectadas. En el momento de los diques está actuando el contratista mismo porque es responsable de él. Mientras no entregue la obra están en total responsabilidad el contratista constructor de fiscalización. Sofía Vega, Prisma Informativo.